A menos de una semana de que Ricky Martin y John Joseph anunciaran su divorcio, la revista People reveló que de acuerdo a los documentos del divorcio a los que tuvo acceso, habría sido Ricky Martin quien solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. Sin embargo, en redes sociales crecen los rumores llamados chismes que una posible infidelidad podría haber estado en medio y esta podría ser del cantante, lo cual acabó con todo. Y es que varios medios aseguran, citando específicamente al programa Chisme No y Like, que Martin estaría obsesionado con un actor de cine para adultos. Se trata de Max Bars, ambos se siguen en redes sociales, se han dado likes mutuamente, que no sé qué quiera decir eso en español, pero bueno. Y supuestamente, supuestamente, ya hasta se habrían puesto en contacto. Ese es el chisme que va hasta este momento. Ay, es que han habido muchos chismes alrededor de esta separación de Ricky Martin con su ahora ex esposo, porque decían también que ellos tenían una relación abierta y que una de las dos partes se había enamorado de otra persona y que eso también había terminado por separar la relación. Se había dicho también que ya ellos tenían como una amistad como más de hermandad o de amistad, sí, como una relación amistosa más que de pareja. Entonces, dicen tantas cosas que yo ya no sé qué creer. Yo pienso que lo que complica la situación son los nenes, ¿no? Los hijos. Era una familia conformada, no era simplemente ellos como pareja, sino era una familia y ahora con todo esto, ¿qué va a pasar con los niños? Bueno, pues lo que pasa en todos los divorcios, se encuentra en el tiempo para acomodarte. Yo me los quedo, no, ahora tú. Lo que sí le puedo decir, que no se mueva de su televisor, porque esto pica y se extiende y más adelante le vamos a contar con qué otro hombre también relaciona al cantante, porque eso le digo que es escándalo tras escándalo y la verdad que no sabemos qué está pasando. Gracias. 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 Gracias.